hola a todos muchos de los que lleváis un tiempo siguiéndome en el canal sabéis que llevo camino recorrido realizando análisis de cámaras de acción he probado de muchos precios y diferentes características aunque hay un patrón que se repite bastante en las de bajo coste y es la incorporación del chip novatec 966 55 que es el mismo que lleva la famosa sj4000 en esta ocasión os traigo otra cámara con ese mismo chip se trata de la git 1 tengo que confesaros que al ver sus características ni me llamó la atención me parecía más de lo mismo pero hubo una característica que me sorprendió tiene la posibilidad de añadirla un micrófono externo tanto uno que nos vende la propia marca o con un adaptador que puede ser incluso el de gopro podemos poner cualquier micrófono que queramos además la cámara lleva un muy buen sensor fabricado por sony de 2,4 megapíxeles eso sí vamos solamente a poder grabar vídeos en 1080p a 30 fotogramas por segundo y no tenemos nada de 60 frames por segundo podemos tomar fotos de hasta 12 megapíxeles interpolados y cuenta con conectividad wifi una cosa interesante de esta cámara es que su forma y colocación de los botones nos permite usar las carcasas de la gopro hero 4 esta cámara se puede comprar por unos 89 dólares unos 82 euros al cambio en la tienda gearbest.com en la descripción os dejo el enlace por si os interesa un pequeño inconveniente de esta action cam es que si realizamos el desempaquetado del producto nos viene pelada de accesorios sólo tenemos la cámara unas instrucciones y un cable usb tenemos la opción de ponerla una carcasa de agua compatible con los accesorios de gopro pero hay que comprarla por separado incluso es compatible con un mando a distancia para accionarla remotamente pero nuevamente hay que adquirirlo por separado si miramos un poco más de cerca a la cámara vemos que está muy bien construida tal vez sea de las mejores cámaras de acción de bajo coste que he visto en este aspecto y tiene un peso de unos 64 gramos en la parte frontal tiene el botón de encendido en la superior el botón de disparo en el lateral izquierdo un puerto micro hdmi y un puerto usb que nos sirve para cargar la cámara enchufarla al pc conectar el micro externo y con un cable av sacar el vídeo en el otro lateral tenéis el botón de ajustes y la ranura para tarjetas microsd de hasta 64 gigas la cámara cuenta con una pantalla de 1,5 pulgadas y abajo está la tapa que guarda la batería de 950 miliamperios que da una autonomía grabando a 1080p con la pantalla y el wifi apagados de unos 90 a 95 minutos el uso es muy similar al de la mayoría de las cámaras de acción que ha analizado pulsando el botón de encendido a la cámara se pone en marcha ese mismo botón nos sirve para cambiar al modo foto al modo previsualización al modo ajustes generales donde podemos ajustar la fecha cambiar el idioma establecer el tiempo de apagado de la pantalla etcétera si volvemos al modo vídeo y pulsamos el botón de ajustes nos deja modificar bastantes cosas como el balance de blancos la exposición e incluso el campo de visión que podemos seleccionar 120 grados o 160 en el modo foto nos ocurre lo mismo si pulsamos en el botón de ajustes del lado derecho nos saca las opciones de este modo que en el que podemos cambiar el balance de blancos o activar el modo time lapse que no todas las cámaras low cost lo traen una característica interesante de esta cámara de acción es la opción que se denomina g sensor y que lo que hace si la activamos es comenzar a grabar automáticamente en cuanto detecta que la cámara se mueve la cámara tiene wifi y para encenderlo tenemos que pulsar durante unos segundos el botón de ajustes eso sí en el momento que he grabado esta review todavía no estaba disponible ninguna aplicación oficial para el smartphone así que he tenido que usar una alternativa que parece que funciona y nos permite operar con la cámara del test móvil esta aplicación se llama final cam básicamente esta cámara está pensada para grabar a 1080p a 30 fotogramas por segundo y lo hace muy bien tiene una calidad y definición impecables de hecho la tasa de bits por segundo de este clip es de alrededor de 17 megas segundo más alta que la sj4000 y cercana a los 18 megas de una sj5000 plus el balance de blancos por defecto está muy bien ajustado y los colores se asemejan bastante a la realidad como ya os dije antes desde las opciones de la cámara podemos modificar el campo de visión tenemos dos opciones una que nos deja el campo en alrededor de 150 a 160 grados y otra opción que nos lo dejan unos 120 130 grados quiero insistir en que la cámara no ofrece el modo 60 frames por segundo ni en 1080 ni en 720 aunque su calidad a 1080 me ha sorprendido para bien es muy buena y no necesitamos hacer ningún ajuste en los parámetros del vídeo para sacar un buen resultado en el tema del audio la cámara graba sonido en modo mono aunque como ya os he dicho se la puede incorporar un micro externo para mejorar el sonido y poderla utilizar en conciertos o incluso para hacer vloks con un micro de solapa de todos modos el sonido mono que captura con su micro interno es bastante decente a continuación nos dejo con él las fotografías que tomas son bastante normales ya que aunque podemos llegar a los 12 megapíxeles lo hace por interpolación debido a que su sensor son y es de 2,4 megapíxeles esta cámara está claro que por el momento tiene un precio más elevado que su competencia más directa la veo interesante sólo para aquellas personas que necesitan una cámara con posibilidad de incorporar un micro externo y sólo quieran grabar a 1080p a 30 fotogramas por segundo con una muy buena calidad esto ha sido todo por hoy si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal